La Iglesia cada día está creciendo. En sólo dos años esta misión se ha convertido en prácticamente duplicado. Teníamos 17 distintos misioneros y en este momento tenemos 30 distintos misioneros. Estamos atendiendo un total de 481 iglesias, pero obviamente estas no tienen condiciones buenas para poder atender a tanta gente que cada día se va bautizando. Durante este año 2009 hemos bautizado 4217 miembros, hermanos que van a un templo, pero a un templo adorar al Señor hecho de techo de hojas o de plástico o una carpintería convirtiéndose en una iglesia o una sala de un hermano convirtiéndose en una iglesia. Sin embargo el deseo de crecer es grande. Nos encontramos en Yurimagua, este es el lugar donde se reúnen los niños, alrededor de 30 niños hay aquí y esta banca que vemos es la única que hay para que ellos puedan compartir. Así que aquí la usan 30 niños y este es el baño para toda la iglesia que son 80 en total. Hemos recorrido prácticamente el baño de la iglesia y el baño de la iglesia. Hemos recorrido prácticamente 8 iglesias y casi todas se encuentran en esta misma condición con el piso de tierra, el techo de paja, la gran mayoría no tiene paredes y esta iglesia se ha logrado con el esfuerzo de los hermanos. Nos cuentan que ellos hacen pactos y semanalmente traen el dinero y lo que ustedes están viendo les ha llevado 5 años para poder tener esta iglesia. prácticamente así están todas. Los baños se encuentran afuera como vimos anteriormente pasando gran necesidad. Esta otra iglesia tiene un poco más de años y el piso ya no es de tierra pero les ha costado alrededor de 8 o 9 años poder tener lo que ustedes están viendo ahora. Ellos nos cuentan de que todo lo hacen a través de los pactos y que los hermanos son muy fieles pero esos pactos pueden hacerlo a través de las ventas que ellos realizan con sus frutas y sus verduras. Este lugar es donde los niños tienen su clase de escuela sabática y otra vez más podemos ver el baño de otra iglesia. En esta ocasión permítanme presentar la enorme necesidad que tenemos como campo. venimos realizando el trabajo de la iglesia a través de los proyectos de misión global con los grupos pequeños plantando iglesias en nuevos lugares. Nuestro campo es amplio, tiene 41 mil miembros de iglesia, sin embargo las necesidades siempre son mayores porque estamos plantando un promedio de dos iglesias cada distrito misionero, cada año. Este terreno se encuentra muy cerca de la universidad y pertenece a la Unión. Comprende 4920 pies cuadrados y se encuentra muy bien ubicado ya que abarca las dos esquinas y lo bueno es que el terreno se encuentra prácticamente a nivel y es por eso que vemos este lugar muy bueno para una nueva iglesia. Mi nombre es Martín Díaz Vázquez, soy pastor de la iglesia dentista de aquí del distrito misionero de Yurimaguas. Tengo 43 años. Pastor, cuéntenos dónde nos encontramos en este momento. En estos momentos nos encontramos en una comunidad que se llama Puerto Arturo, que está a media hora de la ciudad de Yurimaguas. Como ustedes ven, este es el pueblito, esta es la comunidad de Puerto Arturo, donde acá también tenemos presencia de la iglesia adventista, un promedio de 20 hermanos que aquí asisten en esta comunidad de Puerto Arturo. ¿Cuántos habitantes tiene esta comunidad? Esta comunidad tiene aproximadamente entre las dos comunidades, este es Puerto Arturo, la de allá es La Muyuna y hay un promedio de 500 personas. ¿Cómo se puede llegar desde, digamos, la parte más civilizada hasta este lugar? El único medio es por el río. Como ustedes verán, aquí está el río Guayaga. Este es el río Guayaga y solamente por medio de botes, por medio de canoas, es la única forma que se puede llegar a este lugar de Puerto Arturo. ¿Y cuánto tiempo se demora ese viaje? Ese viaje, a veces los botes van parando, dejando gente en un pueblito y avanzando. Y entre eso, de que van dejando, avanzando, este, un promedio de una hora. ¿Y si el viaje es directo? Si el viaje es directo, lo hacen media hora. Media hora. Eh, Pastor, ¿cuáles son las necesidades más grandes que tiene este lugar? Las necesidades grandes que tiene este lugar son, este, los parásitos de los niños especialmente. El agua que ellos toman, este, es de, digamos, es de los pozos. Y a veces cuando llueve, cuando llueve, a veces, este, el río sale e inunda toda esta comunidad. Los pozos también son tapados por la lluvia y ellos tienen que tomar agua del río. Especialmente los niños son los afectados con problemas, este, estomacales, con problemas del estómago y especialmente los parásitos. ¿Y de qué se alimentan las personas de este lugar? Eh, mayormente las personas de aquí se alimentan de lo que ellos, este, de lo que, digamos, es, este, dulce, ¿eh? De, 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 de banana, plátanos, pescan, van al río, pescan, y esa es su vida de ellos, ¿eh? Viven de eso. Eh, podemos ver aquí a nuestra espalda, esta es la futura iglesia. Sí, esta es una de las iglesias que los hermanos han construido con tanto esfuerzo. Solo se ha quedado ahí porque ellos están queriendo terminar su templito de madera y están queriéndolo poner, este, eh, calaminas porque, de alguna, de otra forma, ese material de hojas que ustedes ven ahí se seca, ¿no? No, no, no es perdurable. Y se seca y cuando se seca ya la lluvia empieza a pasar. Entonces, esta es la futura iglesia de Puerto Arturo. Y aproximadamente, ¿cuánto dinero se necesita para dejar en condiciones esta iglesia? Por lo menos para esta iglesia dejarlo en condiciones, todo bien, con sus calaminas, un promedio de 3.000 soles. Que es más o menos alrededor de 1.000 dólares. 1.000 dólares. Pastor, ¿qué le diría a aquellas personas que en este momento lo están mirando a usted? Bueno, yo les diría a los hermanos que me están mirando que aquí también hay hermanos en la fe de la iglesia y que puedan ellos también, Dios, tocar su corazón y puedan apoyarnos, ayudarnos con sus donativos voluntarios porque sabemos que eso va a ser grande. Una pequeña donación va a ser muy grande y significativo para los hermanos aquí en la selva. Gracias.